Estamos con la parte número 9 Donde justo Terminamos la anterior Estamos aquí Me salen enemigos Pero como que no están en mi planta O sea que por aquí arriba estarán Agente de seguridad No creo que sean tan difíciles como los del enclave Efectivamente no A ver que tienen por aquí Buah, tienen un montón de cosas Esto no lo quiero por si acaso Una cama Bien Bien, bien, bien Me gusta lo que veo Mátalo de siguiente Bien Bien, otro menos Modo Bats está A todo rendimiento Oh, tres seguidos Sigan, sigan Que tengo una cama Ya me la puedo jugar De todas las formas que quieran Venga 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 Crítico Qué más queda A ver si me dejarán dormir aquí Esto es una puerta Están los servicios aquí Ey, el señor Agaya Vale, bien Me dejarán dormir aquí En el cuarto este A ver No No va a estar el punto rojo este Que es el que me está Impidiendo Dormir Aquí no Bueno El campo está Iniciando ataque Bueno, pues todavía nada Va a haber que limpiar esto bien Y casi Una pena Bien Ahora sí Vamos a dormir Infinito aquí Para que nos cure todo Y nos aparezca Estás descansado Así que Perfecto 12 de la mañana Un día muy bueno Para acabar con los de la enclave Vamos a ver Montón de pringues Destripador Y nada de plasmanada Vamos a para arriba A ver qué más hay Más camas Que las tendremos muy en cuenta Para Descansar ¿Dónde nos mandan los objetivos? Hay uno justo Encima nuestra Pero Supongo que habrá que subir Por las escaleras estas Que aparecen aquí Nada Quiero limpiar la planta Primero Por si acaso Aquí va a haber enemigos Segurísimo Pues no Vale Ahí está No perderé karma ¿No? Supongo No Aquí por lo visto Estoy a salvo Así que Vamos a ver Porque está La barrera Esta Vale Mira un sanguinario Oh Sanguinario Me salve por el crítico Y este comparado con un sanguinario Pues nada Adiós Adiós No tienen nada que hacer Unos con otros Vale Bien Más allá Más de combustión Lenta Vamos a ver Que podemos hacer Mira Ahí está Vamos a ver Que podemos hacer Con los sanguinarios Sanguinario Como que No podemos hacer nada ¿No? Ah Vale 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 Tengo que Desactivar esto Este está muerto Parece Así que Así que nada Vámonos de aquí Tenemos los objetivos Uno aquí Y otro aquí O sea Tenemos que seguir subiendo Vámonos Por donde vinimos Y listo En retirada Por aquí No hay nada Retroceder Cancelar alerta Sistema de armas Fijados Vale Por aquí no era ¿No? Estoy como perdido Ah no Por aquí sí Vale Aquí vi una escalera Que subía Aquí no Más a la izquierda Todavía Si no Me equivoco Aquí Perfecto Así que vamos A ver Dónde nos manda esto Muy difícil Pues mira Tenemos un reto Uy Casi 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 Ahí está Míralo Muy difícil Y solo hemos gastado Una Ganzúa Así que Chapo Para nosotros Recuerden Tenemos todo en 100 No hay nada Que se nos pueda resistir Todo Tenemos opción De forzarlo Si es el caso De cerradura O hackearlo Si es caso De ordenadores Nivel 28 Casi ya Está muy bien Ya estoy en el final Casi Vamos a guardar Aquí Antes de que Me flanqueen Aquí de todas formas Porque hay Un montón de enemigos Vamos a guardar Aquí Y ahora A saco Hay que ir Prácticamente Prácticamente Porque esta parte Va a estar infestada De enemigos Casi seguro De que va a ser así Así que Vamos a Equiparnos Con el cañón Tesla Ir a saco Ya Ya que Más da Ya Vale Seguimos Ahí está El primero Del enclave Vale 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 Vamos a por el primero Vale Madre mía Me están agribiando A mis hilazos Vale Este está muerto Ya Ahí está ¿Y quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Está muerta ya Ahí está ¿Qué más? Ahí hay otra Vale Vale Ahí está Ahí viene gente En el vertibro Vamos a tirar un misilaco Al vertibro A ver A ver Que pasa A ver Si lo conseguimos De reventar Parece que no Vamos a coger El cañón Cañón Gauss O cañón Es la mejor Dicho Vale No menos Otro menos Queda ahí Un objetivo Que no Llego a verlo Pues no Vamos a coger Las cosas aquí Misil Ah que estás ahí Vale Vale Bien No me han quitado Mucha vida En realidad Así que Bastante contento He salido Bastante ileso Del apuro Vale Misiles Vale Más cositas No veo nada De momento Que me puede inquietar Aquí hay mucha más munición Hay enemigos Pero de momento Nada Vale Y a ver Que hay aquí Vale Más misiles Bien Me gusta Me gusta Más cajas Tres misiles Más Estoy con los misiles Que flipa Supongo que será Por aquí Por donde se podría entrar Si no hubiese hackeado La puerta Si no hubiese forzado La puerta Mira hay una torreta Que la voy a aprovechar Y me la voy a cargar Bien No quiero granadas de plasma Vamos a guardar aquí Que hay muchos enemigos Vamos a guardar aquí detrás Que hasta el momento Lo hemos hecho bastante bien Pero un paso en falso Y se convierte En nuestra muerte Así que Guardamos y seguimos Minuto 11.30 Llegamos de grabación En esta parte número 9 Si no me equivoco Me ando perdido Con las partes Ya son muchísimas Así que Disculpad Estamos ya a punto De terminar De ese guardado Para finiquitar El DLC Este Que no quiere decir Finiquitar el 100% De De los trofeos Porque hay que llegar Al nivel 30 A ver Que hay por aquí Vale hay un Pertivert ahí Que me están tirando aquí Por favor Vale bien Es el momento de tomar Medidas desesperadas Vale 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 Perfecto Vamos muy bien Ah Me desvíe Me desvíe Es hora de cambiar De arma Hora de cambiar De arma Llego al cañón Tesla Hay que usar esto ya Es más preciso Para cargarnos A este que nos falta Que por cierto ¿Dónde se ha metido? No lo sé No lanzan misiles Para reparar El que tenemos Que ya lo hemos usado Bastante Vale Ha subido De 145 A 167 Que está muy bien Ahí está Vamos a usar el modo Bad Para finificarte Ya Corre Recarga Antes de que te siga Quemando Uy Ya está Perfecto In extremis Pero vale igual Vale Ventats Y el objetivo Está aquí debajo ¿No? Porque aquí arriba Como que no ¿No? No Aquí arriba Está este de aquí Vamos a cogerle Las cositas Vamos a cogerle El rifle de plasma Y así tenemos El nuestro reparado Ahí está Ahora tenemos El 50 Perfectamente Y el objetivo Es ahí dentro Vamos a primero Mirar esta Arma ¿Cuál es? Ah, me traigo De hacer nada Ya la tenemos ¿Y aquí qué más hay? Baúl de la enclave 30 chapas Bueno, no me esperaba tanto Guau, ahí vienen refuerzos Vamos a por ellos Me entretiene Me entretiene ¡Bum! Crítico Uno menos ¿Dónde están los demás? ¡Ah! Me han mutilado el brazo ¡Bum! Con 26% No está mal Aquí te voy a Reventar otra vez Fallo Tengo otro segundo intento Con el bat Si no lo tengo que hacer Manualmente Fallo los dos Al menos Es un cara a cara ya Con el que nos falta ¡Ah! ¡Qué fallo! Sigo fallando Dios mío ¡Qué mal! Cara a cara Con el incinerador Estamos perdiendo Venga Me estás cansando ya Y aquí ya te voy a coger Y te voy a subir Lo que te queda Ahí está ¡Perfecto! Paso de la munición Estamos en nivel 28 Nos va a aparecer ya Lo de subida de nivel Hay que continuar Vamos a darle Entramiento intensivo Subimos la resistencia A 10 Para tener dos atributos En 10 Después cuando lleguemos A nivel 30 Nos subimos todos a 9 Y lo tenemos finiquitado Puerta a torre de control De satélite Vamos a guardar aquí Y vamos a la parte Yo creo que será la final La parte número 10 Así que Guardamos datos nuevos Vamos a A terminal de satélite Y yo creo que será Ya la última parte Para completar El DLC Broken Steel Que ha sido De los más entretenidos A mi juicio De todo Nos vemos muy pronto Con el final de este DLC ¡Gracias!